Os comparto una confidencia, yo procrastino. ¿Qué ocurre? Que es absolutamente común a todos los profesionales que hay tareas más sencillas, otras más complejas, y las complejas las intentamos retrasar todo lo posible. Pero hace tiempo que me planteé, pues mira, si voy a procrastinar sí o sí, pues ese tiempo, por lo menos, en vez de hacer un tiempo inútil, pues lo utilizo para formación continua, aprender temas que tengo pendientes, porque al fin y al cabo tenemos que estar en modo aprendizaje durante toda la vida. Hay muchos vídeos en YouTube, hay muchos cursos online, donde podemos escuchar documentales por vía podcast, con lo cual hay muchas opciones para aprovechar ese tiempo de una forma útil, para que sí, deberíamos estar trabajando más intensamente, pero si procrastinamos, utilicemos el tiempo de una forma útil para aprender algo, y en el caso de que todavía no ya hemos llegado al momento de procrastinación, pues recomiendo emplearnos en tareas de poco esfuerzo, que tengan un resultado más en el corto plazo, que nos eviten el sentimiento de culpa de no he hecho nada, he procrastinado. Con lo cual, aprovechemos el tiempo, si vamos a procrastinar, en aprender algo útil que nos merezca la pena en nuestra carrera profesional, y antes de procrastinar, pequeñas tareas que en el corto plazo podamos resolver más fácilmente sin caer en la procrastinación. Espero que este vídeo os haya resultado útil y nos vemos en el próximo. Saludos.